Música Bueno y ahora no ajusten la cámara ni crean que me he equivocado porque este en realidad es un auto con dirección derecha, un auto europeo, me imagino para el mercado británico, quizá el australiano y esta es la versión híbrida y ahí desde el principio el sonido del motor es muy leve y vamos ahora aquí a la prueba de manejo, vamos a poner un poquito de aire porque nos ha empezado ya el calor aquí así que vamos a no solamente experimentar otra versión del auto en su versión híbrida sino manejándolo del otro lado lo cual requerirá un poco de ajuste obviamente a la hora de tomar las curvas porque el ángulo es ligeramente diferente por supuesto así que aquí vamos Música 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 200 apenas y eso que frenamos un poquito tarde pero alcanzamos 200 contra 215 no es mucha la diferencia pero obviamente tarda más en llegar a esa velocidad máxima bueno ahora cambiamos al modo de manejo sport plus con lo cual se va a incrementar toda la respuesta del auto ya desde la aceleración se siente que efectivamente responde más rápido y está alcanzando más velocidad aquí en la recta principal no sé si llegaremos a 215 pero vamos a estar más cerca que lo que logramos con el modelo V8 efectivamente superamos las 200 sin tanto esfuerzo así que obviamente el modelo sport plus si mejora sustancialmente el desempeño aquí en pista debo confesar que es un poco confuso manejar del otro lado cuando uno toma las curvas después de haberlo hecho en el lado izquierdo quizá la mente te juega una broma a la hora de tomar la decisión y empiezas a dudar un poco y ahí es cuando surgen los errores y bueno también ya después de dar 8 o 10 vueltas aquí en la pista uno va aprendiendo un poquito más los trucos de cómo tomar las curvas bueno el ruido del motor es también natural no está artificialmente creado sin embargo si está filtrado con cierto sistema como expliqué anteriormente como sucede con los audífonos de cancelación de ruido externo aquí en este caso se filtran los ruidos o las frecuencias del ruido del motor que no queremos en la cabina y mejoran las que si queremos escuchar sin embargo si es muy diferente al motor V8 bueno ahí estamos ya en el Cooldown Dab con la versión híbrida el LC500H y definitivamente son dos autos totalmente diferentes lo cual no es algo negativo es algo que Lexus está intentando brindar a los consumidores de verdad dos opciones diferentes de vehículos que lucen exactamente igual por fuera pero obviamente responden de una manera muy diferente cuando uno los trata de probar aquí en una pista de carreras que es algo que no es lo que 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 Gracias.